Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que ofrece la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un gusto encontrarnos con la doctora en Psicología Brenda Mendoza González, maestra en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en Psicología también por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como profesora investigadora del tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo están, doctora? Se muestra también la conocida. Hola, doctora, muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Y bueno, la doctora se ha desempeñado en diversos ámbitos, pero particularmente se ha dedicado al análisis conductual aplicado, que es el tema del que nos hablará hoy. Muchas gracias. El análisis conductual aplicado tiene muchísimos años ya de investigación. Tuve el primer acercamiento en la UNAM con el doctor Héctor Ayala Velázquez, con quien estudié la maestría y a partir de ahí, él nos empezó a mostrar todos los beneficios que podrían tener este análisis conductual específicamente para la sociedad. Ok, entonces, ¿de dónde surge el análisis conductual aplicado? Muy buena pregunta. Hace muchos años, muchísimos años, era evidentemente el conductismo, pero solo nos reducían y principalmente las personas que no estaban muy capacitadas sobre el tema, se reducían solamente a estímulo-respuesta y entonces hablaban de algo como más simplista. El análisis conductual aplicado se deriva de ahí, de la psicología experimental, el tipo de psicología es experimental y va muchísimo más allá, no es simplemente estímulo-respuesta, hay leyes de aprendizaje, se tiene que tomar en cuenta todo lo que esté relacionado con el aprendizaje, porque en los programas de intervención es justo lo que vamos a identificar, si tenemos el aprendizaje operante, por ejemplo, el clásico. Las técnicas de relajación se derivan básicamente del aprendizaje clásico y lo tenemos que tomar en cuenta. Todo lo que tenemos también en control de estímulos tiene que ver también con el operante, entonces tenemos que ir identificando todas estas leyes que existen en el aprendizaje. Tomamos en cuenta también la motivación, las emociones, todo esto que ya existe, por ejemplo, en emociones hay estudios muy importantes, específicamente con expresiones faciales y en los programas de intervención tomamos las expresiones faciales. Por ejemplo, con los niños con comportamiento agresivo en uno de los programas, tanto en la escuela como en autocontrol, lo que enseñamos es que puedan expresar a través de su cara, de estas expresiones faciales, algo más amable, que ellos puedan identificar que si ellos cambian su expresión facial también va a existir un cambio en la otra persona. Y eso es maravilloso lo que hemos encontrado. Recuerdo ahora una niña, bueno, un comportamiento te podría decir mucho muy relevante, agresivo, la querían sacar de la escuela. Había una directora muy comprometida y estuvimos trabajando con los profesores, realmente con toda la escuela que estuvimos trabajando. Y esta niña era maravilloso cuando llegaba y nos decía feliz que sus tareas y sus retos era encontrar a un número determinado de niños y que les expresaran algo positivo, pero con una expresión facial que fuera acorde con esta expresión. ¡Oh! La niña llegaba feliz y nos abrazaba y decía ¡Wow! ¡Me abrazaron! Y entonces es mucho, muy importante que un niño pequeño pueda identificar muy rápido que con un cambio que ella puede tener, una expresión facial y una pequeña frase positiva como ¡Gracias! ¡Por favor! Que es algo que hacemos en estos programas, desde ahí tenemos que partir. Entonces en lugar de arrebatar, piden algo, miran a los ojos, sonríen. Y es muy importante lo que ellos empiezan a aprender. Entonces tenemos estas leyes de motivación, de aprendizaje, las emociones, es algo que tenemos mucho en estos, en todos estos programas de este corte. Y en otros países desde hace mucho tiempo han tenido cambios mucho, muy importantes. Lo cognitivo-conductual que es un área básicamente que es la que manejamos en el conductual aplicado, por ejemplo. Hay cambios mucho, muy importantes. Muchas otras áreas como obesidad, por ejemplo. ¿Debe entenderse el análisis conductual entonces como una estrategia de intervención pero que va de la mano con la investigación? Sí. Es investigación. Lo que hacemos es investigación. Tiene varias dimensiones el análisis conductual aplicado. Y una de ellas básicamente es, bueno, siempre se está investigando, saber qué es lo que se puede ir diseñando los programas. Tenemos que identificar factores de riesgo, tenemos que identificar todos los factores de protección. Vamos recogiendo toda esta información y a partir de ello, ya que tenemos un problema importante para la sociedad en el caso mío que es todo lo de comportamiento antisocial, agresivo y que por supuesto tiene que ver con bullying. Entonces una vez que tienes todo eso, puedes comenzar a diseñar los programas de intervención. Los programas de intervención se tienen que tener mucho cuidado, como ya lo decía, hay que comprobarlo científicamente. No publico yo ningún manual si no está aprobado científicamente. Y además tienen ciertos componentes que vamos a ir llevando. Por ejemplo, usamos el moldeamiento, usamos también el modelamiento, usamos algo que es muy interesante, que es el control de estímulos. Eso significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de controlar a lo que esté ocurriendo en el ambiente. Por ejemplo, en un aula, nosotros utilizamos en el programa con los profesores control de estímulos. Entonces, en las aulas, cuando yo empezaba a recoger toda la información desde el diseño de los programas, me daba cuenta que aulas en donde había bullying, también teníamos los desayunos que aporta, por ejemplo, el DIF, todo el día en las banquitas de los niños. Teníamos también, identificábamos, ratas, pelotas a la mano de los chicos. Que eso hace poco, hace menos de un mes, también lo identificamos en secundarias aquí en Estado de México. Y los profesores, por supuesto, la queja es, están jugando los chicos todo el tiempo en la clase de pelota. Pero el control de estímulos es justo eso, porque está ahí la pelota. Entonces, el control de estímulos implica qué es lo que está aquí en este ambiente para que esté facilitando que los chicos tengan este comportamiento disruptivo. Por ejemplo, el bote de basura es algo increíble, cómo está relacionado con comportamiento agresivo. Hemos identificado en todos estos estudios de cómo están las aulas, podemos identificar en dónde está el bote de basura. Puede ser entonces un facilitador para que los niños escapen. Entonces, pones el bote de basura fuera y los niños toman el salapuntas y empiezan, hasta que se salgan del salón y se escaparon. Pero aquí lo interesante que hemos identificado en aulas en donde hay bullying es que el profesor no está tomando en cuenta esto. Se pueden ir los niños más de 40 minutos. Tenemos casos extremos en donde los niños únicamente están media hora en el aula. Justo al revés, en lugar de estar media hora en el recreo fuera, no. Solamente dentro del aula están media hora y todo el demás tiempo fuera. Y todo eso es lo que empezamos a identificar en control de estímulos. Entonces, podemos ir verificando qué es lo que está pasando. No puede ser que tengas un pilar aquí enfrente o una puerta enfrente de un niño cuando está tomando plazas. Todo eso es lo que empezamos a identificar. Pero, como tú bien lo decías, va de la mano. No podemos hacer un programa de intervención si no se empieza a identificar todo esto de la investigación. Tenemos que ir recogiendo factores de vida. Gracias.